Mira, el líder de jóvenes, entonces esta tarde queremos dar por aperturado, en nombre de los dos milas, líder de mi condición, queremos dar por aperturado el año de las actividades de nuestro club, que este año sea el mejor año, el año de los triunfos y las victorias, que muchos niños puedan conocer a Cristo, se puedan bautizar juntamente con sus familias, amén. Entonces damos por aperturado, uno, dos y tres. El hacha ha sido nuestra, el tronco imaginario, y que este año sea el mejor, la líder, apoyada por sus ancianos. No se olviden que los ancianos son la fuerza, el hermano Camacho está apoyado, apoya 100%, y también mi hermano, mi hermano Marcos, y mi hermano Arsidiares, los ancianos, los ancianos, siempre cuando hablan de club dicen, en mi aquí, ¿qué hay más para hacer? Así que, hermanos, comprometidos todos con nuestro grupo. Muchas gracias.